...para la provincia, en este caso, bueno, cuántos chicos van, qué disciplinas... Más que la presentación de los clubes, más importante de eso en realidad es el reconocimiento a los 185 personas que van a representar a Catamarca, y no solo a Catamarca, sino a la Argentina. Este acto es para que la sociedad conozca quiénes son los representantes deportivos de nuestra provincia, que muy en alto van a llevar las nueve disciplinas que se van a desarrollar en Perú, y estas 185 personas, que está compuesta entre atletas, delegados, técnicos, queremos que se sientan reconocidos, respaldados por la gente, respaldados por las autoridades, va a venir la señora gobernadora a darles mucha suerte, o sea, desearles que realmente, más allá de lo deportivo, representen a nuestra provincia los valores, el respeto, y bueno, y van a presentar también la indumentaria, que van a ir todos por la indumentaria representando a la Argentina. En un momento nosotros queríamos que la ropa tenga los colores de Catamarca, pero nos habían pedido desde la Nación también de que todos tengamos los colores de Argentina, porque más allá de representar a Catamarca, representamos a Argentina, y creo que es un orgullo grande para cada uno de estos 185 atletas. Qué importante delegación, ¿no?, en todas las disciplinas. Sí, súper importante en todas las disciplinas. Hay algunas disciplinas que no las tenemos tan desarrolladas, hay que ser sinceros, que hay otros países que las tienen, por ejemplo, el tenis de mesa, pero nos hemos juntado con el presidente de la Sociedad de Tenis de Mesa y vamos a trabajar para poder empezar a desarrollarla. Esto es importante, nosotros hemos hecho por primera vez un selectivo desde que nosotros hemos iniciado, que se va a presentar ahora, durante estos 3, 4 meses, en todo el interior. Es decir que estos chicos no vienen a una clasificatoria aquí en la capital o en una forma aleatoria. Estos durante 4 meses han logrado estar acá, por eso es un reconocimiento tan grande. Y el proyecto nuestro es que los Cudejú 2013 se comienzan el 12 de mayo del 2012. Es decir, terminan estos Cudejú y ya seguimos entrenando con las selecciones y con un proyecto de inferiores para que realmente tengamos más competencia y los chicos nos vayan a representar también en lo deportivo con un mejor nivel. Qué importante que es seleccionar de cada lugar, porque a veces un equipo está y hay gente buena y pierde el equipo y se pierde el jugador. Por eso, esa fue la idea, tener muy bien lo que decís vos, Adrián, porque si yo solamente hago un seleccionado, equipo contra equipo, hay muchos valores que se quedan y en este caso hay uno del equipo de Icaño, hay uno del equipo de Belén, hay uno del equipo de Tinogasta, hay uno del equipo... Y hoy podemos decir que de estos 185 personas de la mitad son del interior de la provincia. Entonces fue muy federal, por llamar a la gobernadora de selección, todos tuvieron la posibilidad, todos tuvieron la posibilidad y hoy los que están aquí son los mejores. El profe, hoy en este momento, el equipo de los chicos especiales están compitiendo en Buenos Aires, ¿no? Sí, hay chicos especiales que están compitiendo, tenemos en realidad un sinfín de actividades también este fin de semana. Tenemos chicos especiales, tenemos la gente de ciclismo que se va en Belén, tenemos el campeonato de judo que comienza mañana, tenemos muchas actividades, por eso el equipo se va dividiendo. En este momento va a haber otra parte de la secretaría que está con el plantel de Boca, que seguramente va a realizar alguna acción social, luego tenemos toda la preparación de la tarde, bueno, realmente con muchas actividades y hay una división del equipo en cada uno de los lugares. ¿Tribuna Blanca va a seguir, digamos, con la visita a la selección también? Hoy hay 200 chicos de Tribuna Blanca, 60 chicos de los centros de estudiantes que hemos convocado para realizar el Centro Juvenil del Deporte, que nos hemos reunido la semana pasada, y después hay algunas escuelas específicas que fueron invitadas, más allá de Tribuna Blanca, como es de Antofagasta la Sierra, que hoy estuvieron desayunando con la adora, y una escuela de Tino Gasta en especial, que son más allá de algunas instituciones de chicos discapacitados que también están invitadas especialmente, más allá de lo que es el evento en sí o Tribuna Blanca. Muchas gracias. Muchas gracias.